Buenas tardes a todos. Me llamo Blas Pérez y hoy tendremos un podcast con Moisés Hernández y Rafael Caro. Rodríguez, mi hermano que me conseguí aquí en los Sidekits. Y a Momo, bueno, lo conozco de cuando jugamos en el FC Dela, cuando era un pelado. Cuando era un pelado así como tú, Rafa. ¿Desde cuántos años? Yo tenía 19 años. Yo tenía por ahí unos 31 años más o menos. ¿Cuándo fue? ¿Como en el 2010 o...? 2012, en el 2012, en el 2012. Llegué y nada, era mi primer año en la MLS. Conocí una cultura diferente que Momo sabe muy bien cómo era estar en un camerino ahí. Se ganaba un partido y era como si nada, se perdía y era como si nada. Veía a todo el mundo como contento y no había como que esa sangre, ¿no? La pasión, la pasión del juego. Lo que pasa es que son muy fríos y nosotros los latinos somos otra cosa. Entonces, a mí me costó acostumbrarme a eso al principio cuando el entrenador era Chelas. Nos costó. Pero ahí fue cuando conocí a Moisés y desde ahí, por ahí, hicimos un clic. Y no solamente con él, sino que con Víctor Ulloa, que estaba Jonathan Topp, Danny García, Braulio, no, Rubén Luna. Y estaba, ¿cómo que se llama el calidosito, hombre? Brian Leiva. Brian Leiva. Crack. Era bueno, era jodido jugando. ¿Dónde está él ahora? No, ni se anda por ahí, no sé. Vive acá en Dallas, ¿no? Sí, aquí en Dallas trabaja. Pero era crack. Crack, crack. Pero de todo eso, el que más marca diferencia era él. Sí. Sí, pero yo creo que, y siempre he dicho que el fútbol no es de eso. El fútbol es de la naturaleza que Dios te da, ese don que Dios te da, pero también de trabajo. Y yo veía a Momo trabajando, veía a Víctor trabajando, mejorando cada día más. Y por ahí se fueron quedando, y bueno, yo creo que por ahí los que más ahí hicieron ese pum en su carrera fue Víctor, que bueno, hasta el año pasado jugó en alto rendimiento, y bueno, Moisés, que también representó muchas veces a la selección de Guatemala. Y ahí empezó toda esa amistad, y nunca hubo un tiempo que nos texteábamos ahí, me jodía, yo lo jodía, y tirábamos. La primera vez, pues me acuerdo que cuando conocí a Blas, él quería un tatuaje, quería un tatuaje, ¿de dónde podía ir a un tatuaje? No sé. Así que lo llevé a Pleasant Grove. Ah, la sé. A Pleasant Grove, parecía un tatuaje así, con Dopey Tats. Sí, con Dopey, sí, me recuerdo, claro, tú me dices la dirección, yo llegué allá. O sea, esa fue una historia, para que sepas, yo llegué ahí como a las dos de la tarde, yo llegué a mi casa como a las doce de la noche. El primero que el tatuador me hizo, pero un poco de tiempo ahí, y luego el tatuaje demoró mucho. Sí. Era la imagen de mi mamá. ¿Es el que trae acá? Sí, y de mi papá. Ajá. Y me terminó todo así el chest, el pecho. Pero sí, sí, demoró bastante ahí. Sí, me acuerdo, sí. Pero Momo fue el que me consiguió ese tatuador ahí. Llega a la casa como a las doce de la noche, la negra enojada. ¿Dónde tú estabas? Y cuando me quito la camisa, tú estás loco, ¿cómo te vas a hacer eso? Tú de ese, pero bonito, qué bonito. O sea, que a mí me encantan los tatuajes, a Moisés también. Así que Moisés me dio ese dato y ahí, pero tantas cosas ahí. Y bueno, y de Rafa, ahora lo vine a conocer ahora. El año pasado, pues. El año pasado que hubo, creo que hubo dos partidos nada más. ¿Cuánto hubo? Nada, como cinco. Cinco juegos, sí. Ya el último de la temporada. El último de la temporada y nada, ahí con su nerviosa. Recuerdo cuando debutó, recuerdo cuando debutó, debutó y estaban sus padres. Recuerdo que el papá, estábamos en la firma autógrafo y el padre me busque, me dice, oye Blas, gracias por, pero con los ojos llorando, casi llorando, con un sentimiento, porque obviamente orgulloso que su hijo haya debutado en la liga de indoor de Estados Unidos. Me dice, no Blas, muchas gracias por todo lo que has hecho con Rafa. Rafa me ha contado que lo has tratado bien. Y tú sabes cómo yo soy, Momo, que a los pelados yo lo trato de buena manera, porque habían compañeros que eran jodidos. Y a los pelados, tú, ya tú también lo has vivido aquí. Y yo, yo sí no era, no soy así de esa manera. Y el papá me dijo así. Yo me sentí como que, wow, Rafa a lo mejor le habrá dicho que yo soy uno de los que más los tratan. Igual que Román. Román igual. Román igual también. Todo bien, sí. De buena manera lo hemos tratado, pero de eso se trata, porque al final yo no creo que yo no tuviera esa amistad que tengo con Moisés hoy día si yo no lo hubiese tratado bien en los años anteriores. Igual Víctor cuando me ve, y estoy seguro que los otros muchachos también, porque tengo rato que no los veo. Pero eso es lo bueno del fútbol, lo bonito del fútbol, de que tú seas un jugador, buen jugador, tanto dentro de la cancha como afuera. Porque así te van a recordar bien, te van a recordar de esa manera. Así que yo por esa parte me siento contento, suelto y no, gracias a Dios nunca he tenido problemas con ninguno de los chicos. Hasta ahora tampoco. Sí, porque hay jugadores buenos, pero de mala persona. Si me entiendes, y pues esos jugadores como que no son tan apreciados como tú, como Román, como Mo, que es buena persona también. Yo creo que eso es un impacto más mayor que solo el fútbol. Yo me recuerdo cuando Blas vino a Dallas. La verdad, pues, Blas Pérez vio firmar con Dallas. Y yo vi a Blas en la selección de Panamá. Antes yo era un fan de soccer, sí. De todos los jugadores de Honduras, los top de Honduras, de Guatemala, de Panamá, del Salvador. Yo conocía a los mejores jugadores, pues, en la tele. Y cuando me dijeron que iba a firmar Blas, y cuando llegó Blas el primer día, yo estaba nervioso. Me recuerdo cuando él entró, pues, mira cómo es una estrella, así como nervioso, nada. Pero después ya cuando lo conocí era una persona normal. Entonces el fútbol, pues, te da amistades que pueden durar toda la vida. O sea, mis mejores amigos son del fútbol y el fútbol es algo muy lindo que te da amistad. Y puedes conocer a mucha gente, puedes viajar, pero es algo muy lindo. Hay que aprovechar. Sí, y de hecho yo creo que eso es lo más importante. De que esa admiración que tienen por ti, tú también debes tenerla, pero debes ser mutuo. Porque entonces de nada vale. De nada vale tener que te quieran y tú no quieras a esa persona. De hecho, uno hace un click y tener una química dentro del camerino y dentro, fuera de la cancha, es lo más importante. Yo recuerdo, yo venía a jugar de México. Yo jugaba en, mi último equipo en México fue Indio de Ciudad Juárez. Y recuerdo que estaba en Panamá de vacaciones y me dicen, Blas, hay un contrato en la MLS por el FC Dallas. Y yo recordaba el FC Dallas porque yo me enfrentaba al FC Dallas cuando jugaba en México en partidos amistosos que se hacían así. Como la pretemporada. La pretemporada, sí. Nos tocaba mucho viajar de Monterrey a McAllen. Ahí hacíamos los partidos. Entonces cuando me hice la oportunidad, dije, yo le dije, mi esposa tenía para eso, entonces ya iba a cumplir 31 años. Le digo, mi esposa, me ofrecieron un contrato de tres temporadas y al Estados Unidos. ¿Nos vamos o no nos vamos? Le digo mi esposa. Me dice, mi esposa, donde yo iba, ella iba, pero yo obviamente le consultaba. Me dice, bueno, Blas, me parece buena oportunidad. Pero yo lo que siempre pensé era que mis hijos venían creciendo, mis niños, y yo quería que hablaran el idioma, el inglés, y lo dominaran. Porque mis hijos en Panamá estaban en escuelas bilingües. Si van acá a Estados Unidos van a ser mucho mejor. Toda la escuela van a ser algunas bilingües, algunas que hablan solamente en inglés. Y así fue, o sea, lo tomé, fue por esa parte, ¿no? Para que ellos pudieran afianzar su idioma, que por lo menos Blasín entrenara con el equipo. Porque Blasín en todos los equipos donde yo jugué, él estaba en la academia. Y iba con esa formación y así mismo fue, lo traje. Y ya mi hija habla en inglés, Blasín habla en inglés. El único por ahí que nos lo agarró fue un poquito el pequeño. El amigo de tu hijo, Momo. Hoy estábamos viendo una foto de ellos que estaban en una fiesta en Choqueches. Ahí estaban, ahí una fiesta de Spiderman. Ahí estaban los dos, ahí chiquitines, ahí compartían. Porque yo invitaba a Momo a la fiesta de cumpleaños de mis hijos. O sea, que eso no, eso... Ahí tú te ves el grado de amistad que uno tiene, ¿no? De poder compartir ese tipo de eventos que son inolvidables para uno como familiar, ¿no? Pero así, de eso se trata. Yo creo que lo más importante es eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la selección de Guatemala. Bueno, yo creo que con Momo me enfrenté... Con la selección no... Nunca nos enfrentamos, ¿no? Pero en Guatemala... En Guatemala, sí. Cuando jugabas con Municipal y yo en Comunicaciones. Sí, sí, sí. Como los dos, tres veces. Nos tocó jugar... Ya recuerdo, ya recuerdo. Nos tocó jugar un clásico. Eso fue duro. Es que Momo era jodido para jugar. Es jodido para jugar. Y lo respetaba mucho. Y yo veía... Cuando yo veía Momo jugando por primera vez, que decía... Es zurdo. Me acuerdo... Recuerdo que estaba peleando la posición con Jair, con Chiguiro. Y yo le decía... Ahí tienes que trabajar. Lo único que tienes para eso es que trabajar, llenarle los ojos al entrenador para que te ponga. Sí. Y todos los demás. Recuerdo, ya cuando lo... No es la enfrente en Guatemala, ya yo estaba ya veterano, ya. Era mi último... Era en el 2018, ¿fue? Sí, 17. 17 para 18. Sí, porque fue antes del Mundial. Sí, porque yo me casé el 17. Es el año que... Sí, sí, sí. Y nos enfrentamos ahí. Y tuvimos... Pasamos un episodio de nuestra carrera. Yo jamás había sentido una cuestión tan mala. En un temblor, yo pensé que los edificios se iban a caer. ¿Sí o no, Moisés? Sí, sí, sí. Yo recuerdo haberse bajado. Es que nosotros... Él jugaba en el municipal. En ese tiempo yo jugaba en Comunicaciones. En Guatemala son los clubes más grandes. Pero vivimos en el mismo edificio, en el mismo apartamento, el complejo. Ah. Él veía en qué piso. En el 15. En el 15. Yo veía como en el 7, algo así, no me acuerdo. Me acuerdo, yo estaba dormido. De repente comienza a temblar, todo se... Comienza a caer, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber bajado esos 15 pisos como en dos minutos. Jamás había corrido tanto, tanto, tanto. Y yo, claro, yo bajo del 15 al 9, porque en el 9 vivía Valoy. Y le estoy tocando la puerta a Valoy. Felipe, párate, párate. Y Felipe no me contestaba. Estuve como un minuto ahí tocándole. Yo, ¿sabes qué? Yo me voy. Y empecé a correr. Resulta ser que Felipe estaba cenando con un amigo en otro lado. Y me llamó, me dice, Blas, ¿todo bien? Yo estoy por acá. Acá todo se cayó en el restaurante donde está. El bar se vino abajo. Todo esto es una locura, hermano. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Yo pensé que estabas ahí. Te toqué la puerta. Te toqué en la puerta. Yo estaba asustadísimo. Yo bajé sin camisa. Sí, yo bajé como cinco minutos después. Yo no sabía qué hacer. Entonces, yo nunca sentí. En Estados Unidos, pues aquí en Dallas, yo soy de Dallas. Sí. No, nunca he sentido eso. Yo no sabía qué hacer. Entonces, cuando pasó eso, me quedé así, como así, frozen. Así, no sabía. Y después, vi que todos estaban bajando. Me bajé y Blas andaba sin ropa. Solo con boxers, nada más. Solo con boxers. Sí, yo estaba asustado. Yo estaba en boxers. ¿Qué voy a estar? Sin camisa, sin nada. Sí, sin camisa. Sí, solo con boxers y ya. Qué locura. Todo el mundo así, como asustado. Y, ¿sabes qué? Que va, yo puse un Twitter ahí. Empecé a hacer Twitter ahí. Pa, pa, pa. Y la gente ahí preguntando. Y ya después, todo el mundo se calmó. Todo el mundo para su edificio. ¿Tú crees que aquello hubiese? Había un compañero que vivía en el piso dos. Le dije al compañero, yo voy a dormir aquí contigo. Yo no voy a subir ahí. Esta vez cuando hay un temblor, como a las dos horas, una hora, vuelve a temblar otra vez. No sé cómo se dice, cómo se llama esa cosa. Sí, va a ser como la segunda réplica. Ajá. Y después ya está más tranquilo. Ya está más tranquilo. Qué susto. Yo sentía que el edificio se movía así de un lado para el otro. ¿Y el ruido que hacía? Una locura. Sí, qué miedo. Jamás había sentido esa situación de esa mano. Blas, ¿y usted cuántos años estuvo en la selección? ¿Como desde cuántos años? Yo tuve, yo debuté en el 2001, yo tenía 20 años en selección de mayores, pero jugué procesos sub-20, estuve en dos procesos sub-20 que nunca llegué a jugar un mundial. Fue en el 99 y 2001 en esa eliminatoria de esos dos años. ¿2001 y comencé a jugar fútbol? Sí, imagínate. ¿Y el estuvo con la selección mayor? Yo ya tenía como 22 años, 23, del 2014 hasta el año pasado. No sé cuántos años son. Pero Momo podía seguir y no sé por qué no siguió. Lo que pasa es que Momo... ¿Por qué no continuaste, Momo? No, pues más temas por mi familia, por mis hijos. Entonces, pues tengo un hijo mayor también por él. Es duro, pues yo tengo 31 años, yo puedo jugar. Yo también tenía opciones para regresar a Guatemala, jugar en un buen club, un club grande de Guatemala. Tenía opciones para jugar en la USO aquí en la segunda de aquí de Estados Unidos. Pero yo ya jugué como dije, ya jugué 13 años. Siento que ya viví mi sueño. Entonces, para mí, para mis hijos ya es tiempo para enfocarme en ellos, enfocarme en mi familia. Ya estar radicado aquí en Dallas, no estar moviendo cada año, dos años a diferente país, a diferente lugar. Y más por eso, para más estabilidad para mi familia. Y es algo, pues es duro, ¿no? Porque yo pues toda mi vida, por los últimos tres años, de los cuatro años que estoy jugando fútbol todos los días, es mi trabajo, es lo que sé, es el fútbol. Entonces ya, pues va a ser duro. Apenas voy saliendo, pero gracias a Dios que Psychics, pues estoy jugando con los Psychics ahora, me está ayudando con eso. Todavía llego a entrenar, aquí estoy con ustedes, estoy con el grupo, estoy entrenando. Estamos jugando partidos. La cancha de, pues, la arena está muy, es lindo. Mi familia, mis hijos, les encanta todo esto. Entonces, pues, yo, la verdad, yo estoy jugando por mis hijos. Entonces, cuando yo le dije a mi hijo de, pues, Aaron tiene seis años y él ya está más grande. Entiende más. Ya entiende más. Cuando le dije que ya no iba a jugar, pues, mira, Aaron, vamos a regresar a Dallas. Ya no voy a jugar con Miami FC, el equipo que jugó el año pasado. Y primera cosa que me dijo, Daddy, what team are you going to play with? En ese momento me dolió. Sí. Y me quise llorar, pues, quiero, pues, me da nostalgia. Ajá, porque mi hijo me quiere que juegue y es lo que sé, es fútbol. Entonces, gracias a Dios. Y ese mismo día que le dije a mi hijo que no iba a jugar, me llamó Danny Granados de los Psychics. No. Entonces, pues, no, no, pues, le hablé con mi esposa. Mira, ya los Psychics me quieren firmar. Y ella me dijo, pues, si quieres jugar, pues, juega. Pues, vamos a estar en Dallas, vamos a estar en tu casa. Pues, a ella también le gusta porque toda mi carrera de fútbol yo me casé con ella hace siete años. En cada partido que iba, ella va sola. Va sola a los partidos porque no, pues, jugué en Guatemala cuatro años, jugué en San Antonio, jugué en Miami. Entonces, todo ese tiempo ella iba a los partidos sola con mis hijos nada más. Entonces, para ella también es duro estar sola siempre. En Blas, vos sabes, pues, si vos jugabas, jugabas en Dubái, jugabas en México. Sí, sí. Es difícil. Es duro, pues, estar solo. Por lo menos está aquí, está con su familia también, con sus hermanas, me imagino. Por eso, está contenta porque ahora va, viene a los partidos, viene siempre con sus hermanas, con su mamá viene, mi suegra viene, sus primas. Entonces, ahora está bien contenta, se siente cómoda, está contenta porque ya puede, pues, disfrutar de mis partidos ya con su familia, no solas. Porque como dije, siempre iba sola, ella viene, pues, a dos partidos. Se siente cómoda. Ella viene, pues, cuando estábamos en tu país, venía tres horas antes de partida esperando en el carro con los niños o esperando en el estadio, ella sola con los dos niños. Y los niños, pues, los conozco de mucho. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues, es duro. Entonces, como dije, regresar al tema es más por tema de mis hijos. Ya me quiero enfocar en ellos, en mi hijo mayor, Moisés. Él ya tiene 12 años. Quiero enfocarme más en él, en mis hijos. Ellos le gustan el fútbol. Entonces, ya, como dije, yo ya jugué. Gracias a Dios viví mi sueño. Mi esposa me ayudó en eso para viajar y todo. Pero ya quiero enfocarme más en mi familia. Y, pues, como dije, gracias a Dios tengo los Dallas Sidekicks para ayudarme con eso. Estoy, estoy jugando, aquí estoy en mi casa. Y a ver qué pasa. Ya metió tu par de golcitos, ya, Momo, también. ¿Cuánto llevas? Tres. Bien. Uno mío, medio gol mío. Bueno, es feo, sí, sí. Medio gol mío. Está bien, está bien, está bien. Sí, pero sí. Y tú, ¿cómo llegaste a los Sidekicks? Cuéntame. Yo vine... Antes de jugar a los Sidekicks, ¿qué hacías? Pues, yo jugaba también. Sí. Jugué en la academia de FC Dallas. Estuve ahí, estuve en México unos meses. ¿Dónde? Estuve en Pioneros. ¿Dónde es eso? Cancún, creo. No, o... Veracruz. ¿Calcún o Veracruz? ¿Cuál? Uno de los dos, porque fui a los dos, pero no sé cuál, porque ya se me olvidó. Fue como en el... ¿Veracruz? ...16. Ah, ok. Más o menos. Sí, sí, sí. Estaba allá, este, y pues, después de allá que no la hice, porque pidieron mucha plata allá para jugar. Dice que le pidieron plata para jugar, para jugar en el equipo. Para que me firmaran y todo eso. Para que me firmaran y todo eso. Que le firmaran. ¿Tú pagaste en algún momento para jugar? Nunca. Es que yo le decía a él, nosotros hablamos mucho. Yo, ya, ya, ya. Al final eso es como una mafia, digo yo, pienso yo que es, porque eso es una maldad, romperle el futuro, truncarle el futuro a un muchacho joven que tiene para poder, pero soltar dinero y eso... Yo he visto eso mucho, hay mucha gente que va a Europa y dice, ah, yo tengo un representante supuestamente, me dice que tengo que pagar $2,000 y voy a ir a España. Y dijo, si tienes que pagar para un, tal vez el viaje también, pero si tienes que pagar $2,000 solo para una prueba es... Sí, ahí tú te das cuenta que ahí está robando. Para mí eso te están robando, no sé. Ahí es cuando yo dije, no, no vamos a hacer esto y me regresé para acá y pues lo jugué ahí con este... Con un foro y conocí a Cristian y él fue el que me invitó acá a este... ¿Quintana? Sí. Ok. El jefe, el jefe. Sí, sí, sí. Y él fue el que me invitó acá con Psychics y ahí yo conocí a usted, estaba usted, estaba Román, Gili, así. Estaban todos, estaban todos ambos, a la tropa, la gente. Sí, 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 todos estaban ahí. A tus amigos también. Bien, esto, cuando él debuta, debuta bien. Recuerdo que Ricardinho quedó bien contento con él. ¿Defensa o medio? Empecé en medio. Él empezó en la mitad, con Rica. De hecho, él llegó como medio, él no era defensor. No es defensor. No es defensor. Sí. Pero ahora, tú sabes, hay cambios y hay cambios. Pero el partido de él, el primer partido, fue un debut que ese fue el día que te contaba. Sí, sí, sí. Que el padre bajó con mucho orgullo y todo ahí. Metió gol. Su hermano metió gol. Metió gol en mi debut. Debutó con gol. Sí, sí, sí. Siento defensa. Pero, bueno, yo creo que eso para él es importante y se ha mantenido, ¿no? Ahora anda un poquito medio lesionado ahí, pero está robando, como se dice. Ya estamos, ya estamos. Pero de eso se trata, trabajo y más trabajo. Yo creo que eso es así. Mira, y Momo, ese es algo muy importante, el tema de la familia. Yo por lo menos, ya yo estaba retirado. Mi historia es que ya yo estaba retirado cuando yo llegué aquí. Yo llegué con sobrepeso, estaba, jugaba con mis amigos, liga de barrio, de veteranos, jugaba baloncesto, jugaba flag football, jugaba cosas así que de todo un poco. Pero aquí el secreto fue Dani. 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 Dani Ganados. Es que nosotros conocemos a Dani por FC Dallas. Él trabajó muchos años en FC Dallas. Y era lo que apuntábamos en el principio de que, de ser una buena persona en el camerino, tanto dentro, fuera, desde ella también, tener esa amistad. Así como hice amistad con Momo, la hice con Dani. Con Dani porque Dani, recuerdo que era el utilero y muchos, muchos, muchos menospreciaban a Dani. Y lo trataban mal, tiraban la ropa así y yo, esto no se puede. Dani veía que yo lo trataba de otra manera y yo le decía a estos muchachos, oye, vamos a organizar todo para que el hombre no trabaje tanto porque este es un trabajo pesado. Dani, ven, vamos a comer, Dani, vamos aquí. Y tratábamos de que se sintiera a gusto, que no se sintiera menospreciado por nadie y que le valorábamos el trabajo, tanto a él como a Marcus. Sí, es que los urtileros, el trabajo de ellos es duro. Es duro. Llegan a las cinco de la mañana y tienen que hacer todo de la ropa. Antes del entreno tienen que sacar todos los cones y todo eso para armar el trabajo. Hacen mucho, mucho, muchas cosas. Es muy pesado, es muy pesado. Y salen tarde también. Entonces de ahí, yo estaba, recuerdo, siempre estuve en contacto con Dani también. Dani en su momento tuvo quebrantos de salud y yo estaba muy pendiente de él y todo lo demás. Y Dani me escribe, me dice, Blas, ¿quieres jugar indoor soccer? Yo, Dani, yo veía el indoor soccer cuando jugaba en el FC Dallas, que iba a los partidos ahí de los X una vez que me invitaron. Cuando jugaba en Monterrey, veía el Monterrey Fast también. Entonces me dice yo, Dani, yo nunca he jugado ese deporte. Me dice, ven, Blas, que tú lo vas a entender. Necesito que vengas. El año pasado, está bien, Dani, yo voy a ir. Pues fui como yo, tengo mucha gente acá en Dallas. Y me dieron la oportunidad, pero el primer entrenamiento, una locura. Esto que era muy rápido, venía con otro ritmo. Entonces dije, tengo que ponerme un poquito a tono. Ahí, bueno, intenté y lo hice de buena manera. Y no me fue mal tampoco porque metí. ¿Cuántos goles hiciste? 11 goles. Hubo como 8 partidos nada más. Está bien. Y ya este año, en la pretemporada, bajé de peso. Me he sentido mejor, gracias a Dios. Y ya, bueno, aquí estoy dando lata todavía. Pero yo creo que ya para mí este sería mi última temporada, sinceramente. ¿Por qué? Porque es como dice Momo, ya yo necesito estar en mi casa. Yo tengo mi negocio en Panamá. Más estable, ¿verdad? No, no tanto. Sí, más estable, obviamente. Pero ya, ya yo voy para 43 años. Ya yo, el ritmo es un ritmo diferente. Ahora, no solamente el ritmo. Es también usar la cabeza, ser inteligente para jugar. Ustedes lo saben. Ustedes me dan esa pelota ahí, yo se la entrego limpio. Ustedes definen. Y ya, se acabó. De eso se trata el lindon. El balón al ratón. Y ya, el balón al ratón. Y si hay una jugada de top of the box o una de, ¿cómo es? Power play. Ahí voy a estar yo. O sea, ahí cualquiera cosa ahí me va a tocar. Y he metido muchos goles de esa manera, ¿no? He metido muchos goles. Y eso me, bueno, pero ya eso es saber intuir. Es lo que le digo a los muchachos. Tienes que intuir dónde va a caer la pelota. No es correr por correr. No es del loco que agarra la pelota y que, no, no. Con calma. Con calma. Tranquilo. Con calma. Con calma. Con calma. Al otro, al otro, ¿cómo es? Ryu. Tranquilo. Usted quiere pegar a la pelota, la manda por allá. Suave y Ryu. Con calma. Yo le hablo mucho a él, porque él me parece que él es un muy buen jugador. Pero tiene que cogerla con calma. Yo también pienso que está como un poco presionado también. Bueno, llegó David Teixeira. Que aquí estuviera con nosotros, porque David también compartió mucho con nosotros en el FC Dallas. Que nos ha ayudado mucho, David. Sí, claro, sí. Un jugador experimentado que sabe cómo moverse. Llegó bien. Llegó bien. Y hizo buen grupo. Un pelado que es muy callado, pero el muchacho aporta cosas buenas. Y es parte de la familia de nosotros, del fútbol, de lo que hemos construido a lo largo de todos estos años. ¿Y cuántos años lleva de profesional usted? Ya, desde que comenzó. Yo debuté en el 2001, como te decía, y me retiré en el 18, 19. Mi último partido fue el 29 de mayo del 2019. Ya después ahí ya me retiré. Pero casi 20 años. Después del mundial, ¿verdad? Después del mundial, sí. Yo me retiré en Panamá. Yo me retiré en el Club de Mis Amores, el Deportivo Araunido de Colón. Y ya ahí me la pasé, fue jugando baloncesto, jugando flag football con mis amigos, nuevas amistades que hice en Panamá. Y jugaba en Liga de Barrios también, que eso era como que tratar de compartir con mis amigos que había dejado a lo largo de los años y tenía rato que no compartía con ellos. Y ahí me dediqué fue a eso. Y ya, después creé en mi academia de fútbol también. Ya ahí conseguí unas canchas donde pude entrenar. Y ahí ya hace mi tercer año con la academia, gracias a Dios. Y más bien, mandé un saludo a los muchachos. Pórtese bien, háganle caso a los entrenadores, háganle caso a los papás. Y mucha disciplina para poder triunfar en la vida. Ya saben, cocorrón. ¿Contra quién fue el jugador más top que se enfrentó? Más top, top, top. Bueno, yo me enfrenté a Messi, Rafa. Yo me enfrenté a Messi. Yo creo que para mí ese ya es el más top. Pero antes de todo eso, en la MLS no me enfrentamos. O como un central duro así. Central duro. ¿Moisés Hernández? Después de Moisés, bueno. Moisés, ya te decía, Moisés buen central. Moisés era malo, Moisés pegaba duro, iba con todo. Cochino este. Sí, 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 sí. Así central, así que yo te puedo decir, Rafa Márquez. Ah, Rafa, sí. Rafa Márquez era malo. Tanto en la selección como cuando vamos en contra aquí en el lugar de New York Red Bull. Ah, sí. Yo jugaba en el FC Dallas y me tocó. Pero Rafa era un caballero para jugar. Sí. Yo nunca había ese jugador así como enojado, así como bajándote caña ni nada. Pero al contrario, un caballero, un caballero. Me tocó en muchas, muchas ocasiones enfrentarme a él. Grandes guerras tuvimos ante la selección de México. Y ahí compartimos con eso. Pero para mí, para mí, lo de Rafa Márquez venía del Barcelona. Así que eso vestía mucho también. Bueno, nos enfrentamos a Henry, a David Beckham, a los hermanos King. Sí. Claro. A Roy Kane y eso. Exacto. ¿Y tú, un jugador más top? Pues, mi primer partido, Blas, ese fue en el 2010. Mi debut. Fue un amistoso contra Inter Milan. En ese año ellos ganaron el Champions League. Champions League, ajá. Entonces llegaron. Yo firmé y a las dos semanas jugamos ese amistoso. Viste que siempre vienen a jugar preseason y vinieron a Dallas. Hicieron todo el preseason como una semana casi en las instalaciones de Dallas. Llegaron, jugamos. Entonces yo jugué como 10 minutos, pero en ese tiempo, yo tenía 18 años. En penas, yo vi todo así como en estrellas. Sí, claro. Miraba, pues, tienen a Maicon, Julio César, Materazzi, todo. Más, Balotelli, Cotiño. Puros cracks. Ese equipo. El que más estaba ahí. Más, pues, puros cracks estaban ahí. Y me recuerdo también, jugamos ese partido, jugué. Y ese, pues, fue un día que nunca voy a olvidar. ¿Y cambiaste la camiseta con alguien? Nada, porque yo era un pelado. Yo no sabía, es que yo tenía miedo. Yo ni sabía si me podía quedar con mi camisa. No sabía, entonces. ¿Y te quedaste con tu camiseta? La con la mía, sí. Yo pregunté, me acuerdo que era Marcus. Marcus. Le pregunté a Marcus. Bien amargado, Marcus. Y me dijo, ¿can I keep it? Y me dijo, I don't care. Algo así. Pero no cambié con nadie porque no sabía. Estabas nervioso, estás nervioso. Pero me acuerdo que Darío Sala, el fortero, cambió como con ocho. Ganaba como de todos. Así, sí. Porque él sí sabía cómo era la historia. Sí, yo no sabía. Él tiene 18 años nunca. No sabía si me podía quedar con la camisa, nada así. Pero fue eso. Y me acuerdo, toda la semana ellos entrenaron en Dallas. Y ellos usaban el gimnasio de nosotros, el jacuzzi, the ice bath. Entonces, yo en ese tiempo, yo nunca iba al gimnasio. Pero yo me acuerdo, vi a Cambiazo en el gimnasio y Maicon. Entonces, yo me fui al gimnasio también para hacer pesos. Para amar para ellos. Y nunca me hubiera recibido pesos. Y después también iban al jacuzzi. Y yo iba al jacuzzi ahí con materazzi en el jacuzzi así. Bueno, eso sí nada más, como si nada. Bueno, yo y Víctor hicimos eso, me recuerdo así. Buen recuerdo. Buen recuerdo, sí. Me imagino que sí estaba bueno. Sí, sí. Eso es importante. Eso es lo que te da el fútbol. Por eso es que hay que disfrutar el fútbol. Hay que disfrutarlo. Yo por lo menos ya le dije ya, este sería ya mi último año. Sinceramente. No nos dejes. Sí, sí los voy a tener que dejar. De pronto vengo de visita. Pero este ya sería mi última temporada. Porque realmente, ya también el cuerpo no es el mismo. Uno se tiene que exigir al máximo. Entonces, eso no, no, no. Y uno hay que cuidarse. Así que, este es un alto rendimiento ya para mí. O sea, me cuesta un poco. Yo he metido goles, sí. Pero el correr detrás de un pelado de 18 horas en un cerrado, me cuesta, me cuesta. ¿Seguir a rey ahí corriendo? Sí, sí, sí. Entonces, uno, no sé, si me quedan en el cuerpo técnico, qué sé yo, algo. Pero para jugar ya no, ya no me da. Y esa sería mi última temporada. Ya voy para 43 años. 43. 43 años. ¿Hasta el H tampoco? No, no, sí, claro. Con mis amigos. Ahí sí. Pero a mi ritmo. Ah, ok. Se va a hacer mi hashtag. A mi ritmo. De resto, no me va a dar. Y Rafa, ¿y vos qué? ¿Cuándo conociste a los Dallas X? Un partido de Dallas X, ¿cuántos años tenías? La verdad, la verdad, como unos dos años antes de que me invitaran. O sea, apenas, entonces. Sí, sí, sí. Hace unos años. Sí, sí. Y ahí, cuando conociste a Kili, te dijeron de los, tú nunca habías jugado indoor. No. Bueno, sí jugaba con mis amigos, pero nada más en una liga ahí de, para divertir. Pero no era lo mismo que como acá que entra y sale, sino que. Porque yo era bueno para indoor, pero cuando entras al profesional es otro nivel, es otro ritmo, los cambios es diferente. Y ya todos son buenos también. Y todos son buenos, todos corren fuertes. Pero antes de eso, ¿tú qué hacías? Cuéntanos. Dilo, dilo sin pena. No, nada, yo no hacía. Pues, jugar fútbol nada más. Tú sabes, dilo. Oh, ¿como mi trabajo? Epa. Ah, yo. Como tu papá, porque tu papá, ah, dale. Ah, eso, sí. Eso es una historia bonita, dilo, dilo. Pues yo era un yardero, trabajaba en la jardinería con mi papá, en su compañía de él, y agarrábamos casas, trabajos de corta yarda, piedra, sí, de todo. Poner luces. Entrenabas y te ibas con tu papá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando el año pasado me decías, no, voy a cortar unas yardas con mi papá, me tengo que ir rápido, me voy. Sí. Pero, eso no es que te tiene que dar pena, al contrario, te tienes que sentir orgulloso. No, es que yo pensaba que me preguntaba como de fútbol, antes de eso. Ah, no, no, no. Tu historia, tu historia de vida. No, 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 sí, yo trabajaba ahí con mi papá, en el sol, luchándole ganas. Así mismo, güey, así mismo. ¿A qué hora iban a trabajar? ¿De qué hora, a qué hora? Pues, tenía que ser como de seis de la mañana hasta que acabáramos las casas. Entonces, en veces, veinte casas, quince casas. De esos, en veces, de seis a siete. Ya saca la cuenta, momo, veinte casas, treinta dólares. ¿Treinta y cinco en cada casa o cuánto? Sí, cuarenta. Depende. Depende la casa. Hay unas de treinta, unas de sesenta y cinco, hay diferentes precios. Víjate. Pero solo tú y tu papá, ¿no hay chapa mía o qué? No, sí, no, sí, era yo y mi papá y un primo o mi otro hermano, en veces. Entonces, sí, sí, sí. Yo conocí a la, bueno, a raíz de que conocí al papá, Rafa, este año, nos hemos como juntado más, ¿no? De hecho, Rafa era el que me llevaba el entrenamiento porque yo no tenía carro ni nada. Rafa me daba como el ride ahí y todo lo demás. Y Rafa... ¿En el Tesla? No, Tesla no. Ah, no, en Both, Both. Both car. Y en veces uno y en veces uno. Sí, no, es... Tiene plata. Sí, lo sé, lo sé. Tiene una academia, es parte de la Academia de Rayo de Monterrey, aquí en Dallas, me invita a su academia a entrenar a los niños. Y de ahí Rafa me da varios grupos. Me dice, Blas, ayúdame aquí. Le dice, Rafa, yo le digo, Rafa, venga, búscame y después que tú me traigas a mi casa, ya yo estoy porque no tengo nada que hacer, te voy a ayudar. Y ahí nos fuimos juntando. Después del entrenamiento de los niños, nos íbamos a la casa de la madre de Rafa. No, mi mamá vende comida. Yo, bueno, vamos ahí para comer algo mexicano, algo típico allá donde tú eres. La mamá nos recibía con carnitas, con... Con birria. Con birria. Con birria. De todo. Y nos hemos llevado bien pues de esa manera. Y tiene tremenda familia. La abuelita también como me quiere. Cuando me ve, voy a comer. De una vez se pone a hacer las tortillas, hechas manos. Los tacos, sí. Qué bonito, qué bonito, de verdad que sí. Es más, de hecho pasé Navidad, no. ¿Qué fue lo que pasé? El Thanksgiving. El Thanksgiving, en casa de ahí. Comí, sí, comí. Ahí estuvimos ahí con los hermanos y los sobrinos ahí, los primos, todos, todos ahí compartiendo. Eso es lo bonito del fútbol. Yo iba a decir eso, siempre es así del fútbol. Sí. Y el día que usted va a ir a Panamá, usted también, cabezones, el día que va a ir a Panamá, usted nada más me dice, en Blas, voy a ir para Panamá a pasear y allá yo me va a tocar atenderlo. Con mucho gusto lo voy a hacer, corazón, para que la pasen bien. Además, cuando yo fui a jugar a Panamá, yo estaba jugando en Antigua, en Guatemala, fuimos a jugar contra el CAI, sé que sea un... Club Atlético Independiente, el CAI, sí, sí. El CAI, y yo llegamos, en el tiempo de pandemia, entonces, llegamos al mismo día, creo que del partido. Entonces, yo le dije, Blas, voy a ir a Panamá. Él me escribió, vi que vas a venir a Panamá. Y solo estuve ahí como un día y medio, tal vez, en Panamá. No fue mucho por el COVID, por la pandemia. Solo tienes que llegar el mismo día, jugar, y ya el otro día tienes que regresar. Entonces, como no era mucho tiempo ahí, igual Blas llegó al hotel. Recién llegué al hotel, a los cinco minutos llegó Blas. Y me dio unas cosas de Panamá, unas Georges para mis hijos y todo eso. Entonces, tú me regalaste la camisa de Antigua, ahí la tengo ahí. Chaquito también me regaló la de él. Ajá. Porque yo jugaba con un compañero de él en Los Rojos Municipal. Pero sí, de eso se trata. Así que el día que ustedes vayan a Panamá, me avisan nada más para que pasen y vayamos a las... A la rumba, ¿no? ¿Vamos a ir a rumbear o no? También. Todo lo que ustedes pidan. Si es que te dejan. Sí. A ti también. No, pero voy con Nancy. Por eso, por eso. Voy con Nancy, voy con Nancy. Yo con Nancy. Pero ellas se pueden ir a rumbear con mi esposa y ya. Sí, claro. Como sea. No creo que lo dejen. Le van a pegar. ¿A mí? A los dos. Pero así es, así es. Yo ya creo que... Así está bien, ¿no? ¿Qué tú dices? Vamos a decir algo rápido. Los de las psychics para mí de niño era un sueño jugar con los psychics. Uno de mis sueños. Sí. Porque yo tenía como... Yo creo que fue en el 2001. 2002, no me recuerdo. Que mi hermano... Yo no sabía. Yo tenía ese tiempo como... ¿Qué? Ocho años, nueve años. No sé. Pero creo que mi hermano fue a... Jugó en el... Antes la arena se llamaba Virginia Arena. Ahí jugaba en los Dallas psychics, pero igual yo no sabía. Yo solo sabía de los Dallas Burn. Y mi hermano jugaba con un club y ellos jugaron... ¿Viste? Antes del partido juegan los niños. Sí. A veces en la cancha. Sí. Entonces, mi hermano lo tocó jugar en la cancha antes de un partido del Dallas psychics. Yo no sabía de eso. Y jugaron como un torneo ahí. Entonces, nos regalaban entradas para ir al partido de la noche. Entonces, así pues fui al partido. Y me gustó mucho. Me gustó mucho el ambiente y todo. Entonces, yo... Me recuerdo que yo tenía así en ese tiempo. No sé cuántos años era chiquito. Yo cuando estoy grande, cuando sé grande, quiero jugar con los Dallas psychics. Entonces, siempre, pues seguía los Dallas psychics. Siempre, siempre. Cuando jugaban, pararon muchos años. No sé por qué razón. Y regresaron otra vez. Y como dije, cuando me retiro, primero Dios, pues cuando ya no juego fútbol once, un sueño mío es jugar con los psychics. Y mi hermano también jugó hace dos años, tres años. Entonces, ¿tú conoces a mi hermano? Yo, sí. Jugó con los Dallas psychics. Entonces, para mí es algo lindo de, pues... Cumpliste tu sueño. Uno de mis sueños, o mi sueño era jugar profesional, así. Pero uno de mis sueños era jugar también con Dallas psychics. Y pues estoy aquí, gracias a Dios que... Qué bueno. Y conociste al coche. Y conocí a este... A este coche. A este coche. A este coche. A este coche cresta, pero... Pero bueno, linda historia, mamá. De verdad que sí. Uno, uno... Los sueños hay que cumplirlos, pero los sueños hay que trabajarlos. Porque estoy seguro que Momo, si no hubiese estado en alto rendimiento y entrenando de buena manera, en los psychics no estuviera. Eso es un sueño que él cumplió, pero lo trabajó. Es como le dije ayer, pues yo soy un coche ahorita con Avanti, con Francisco Molina. Es uno de mis... Un coche que me ayudó toda mi carrera. Era un coche, lo conozco, de los 10 años. Entonces, él me dio oportunidad de llegar a Avanti, a trabajar con él en la academia de él. Ayer fui a hablar con unos niños. Ellos son freshmen, entonces tienen que 14 años ya estén en la high school. Yo les dije, pues es duro llegar. También, pues cuando llegas también es duro quedarte ahí. Mantenerte. Mantenerte ahí porque es mucho trabajo, es sacrificio. Entonces, yo les dije ayer eso, lo que dijo Blas. Llegar ahí, bueno, está bien, pero estar ahí tanto tiempo... Yo les dije también eso, es demasiado duro, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es todos los días hay que competir, hay que entrenar al full todos los días. No solo es llegar y ya, ya llegué. Es mantenerte ahí mucho tiempo y eso te da más, no sé, como yo, pues como dije, yo estoy tranquilo. Yo jugué de 13 años, cumplí mi sueño de ser futbolista, jugué varios partidos. Tengo más de 300 partidos de fútbol jugado. Entonces, como dije, yo estoy tranquilo con mi decisión de ya estar con mi familia, tranquilo. Vienen aquí de Dallas, entonces es un trabajo duro. Yo siempre te digo a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre le digo a Rafa. ¿Y cuántos goles metiste en tu carrera? ¿Te lo tienes contado? Como siete, tal vez. No tan siete. No tantos. Pero yo he visto uno que metiste, cuando jugaba en los Miami, que metiste un gol así como, ¿no fue en Miami o en San Antonio? ¿En cuál? Que tengo todos mis goles frangulazos casi. Uy. ¿En San Antonio creo que fue? Metiste un gol así como en la esquina. Ah, sí, recorté. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Y vino el otro gole y lo guardé ahí, normal. Estaba viendo mucho mis videos, ¿eh? Normal, normal. Normal, tranquilo. Estaba viendo mucho mis videos. Sí. Sí. ¿Y en Saiki cuántos goles llevas? Yo miraba, uno nomás. Uno. Sí, uno. Y ahora defensa menos, pero ha metido el pase de asistencia, va a ser gol, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me dio un pase. Está bien. Jugando de target. Yo me voy delantero, sí. Fue el target ahí. De target, Momo, ¿eh? Te caza gol. Al lado mío dice, no, qué locura. Pero la verdad es que ese partido estaba lesionado también de acá, me dolía algo. Entonces, es que ya te duele todo, Momo. Me duele, ya estoy viejo también. No, pero viejo tiene 30 y qué. 31. 31. Pero mira lo que dijo, 300 y pico de juegos encima. Ya son muchos años. Aunque no lo crea uno. Y los viajes y todo. Los viajes, todo eso afecta. De verdad que eso afecta mucho. Por eso que hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse. No hay que tomar mucha Coca-Cola. Sí, no toma mucha Coca-Cola. No coma muchos tacos. Eso también. Bueno, ya damos por culminado lo que es el podcast con Moisés Hernández y Rafael Rodríguez. De verdad, un gran placer, muchachos, de poder compartir con ustedes. De verdad, un gran orgullo para mí. Y bueno, esperemos que la amistad no se quede solamente en vano. Que siga creciendo y conociéndonos mucho más, compartiendo mucho más. No queda un rato largo de temporada. Esperemos que las cosas también mejoren con el equipo. Que primero Dios las cosas cambien. Creo que desde el año pasado hasta acá, creo que hemos crecido un poco en cuanto a las ideas y demás. Pero lo que decía Moisés, algo importante de los muchachos jóvenes, de que cuando uno les hable, ellos puedan captar la idea de buena manera. Porque muchas veces uno le habla a un joven y no te para bolas, pues, como se dice. Y esas son cositas que afectan, ¿no? Yo por lo menos cuando a mí un viejo o una persona veterana me hablaba, yo lo escuchaba y le prestaba atención y trataba de poner en función de lo que él me decía. No, Blas, tiene que hacer esto. Mira que esto es así. Y fui aprendiendo. Y hoy día puedo decirle a ellos que esos consejos que me dieron me funcionaron mucho. Así que para mí un placer, muchachos. Y vamos a seguir para adelante. Bendiciones a los dos. Y bueno, a todos los que ven el podcast también muchas bendiciones. Al staff de los Saiki también, a los camarógrafos, a Dani, a Carmen, a Jessy, a todos. Mi mejor deseo para ustedes.